Buenos días, yo soy la doctora Lisbeth Guadalupe Flores Morales de Caixa Salamanca, Jurisdicción 5. A mí me invitaron a participar en Reto 21 hace un año por mi líder sindical. Para mí ha sido una experiencia maravillosa porque junto con ese cambio se vino también el cambio de mi enfermera. Ella es una persona también que le gusta mucho hacer ejercicio y cuando me invitan a hacer este reto me incitó a que usted puede, lo va a lograr. Realmente a veces uno por el trabajo se descuida y dice, bueno voy a tomar esta decisión y empezamos. Para mí ha sido muy bonito que estuvimos haciendo ejercicio, cambié mi forma de alimentación. Aquí tengo de hecho mi fruta, mi agua. Me ha gustado mucho participar, me llamó mucho la atención que mis compañeros ya lo empiecen a notar. He bajado 11 kilos y medio y me siento muy contenta al haberlo logrado. Me han invitado a dos eventos coaching, los cuales son maravillosos, ya que nos refuerzan mucho lo que es que podemos, de que podemos lograrlo y que solo lo limitante está en nuestra mente. Así es que yo los invito a que formen parte de este equipo maravilloso. Y si en algo les podemos ayudar, aquí estamos. Me conocen como Doctora Alice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.